Música Inspiración de Darinel Peñalba y Jonathan Córdoba Aún recuerdo aquel día tan hermoso como si fuera ayer Cuando mis manos dichosas moldeaban toda tu piel Y cual mágica novela de amor, entre besos y mucha pasión Fuiste mía en esa habitación Si esas paredes hablaran Ingeniero Roberto Vergara Tu cuerpo junto al mío envuelto en pasión Me hacía pensar que soñaba despierto y no podía creer Que era mía la más linda flor, quizá dueño de mi corazón Que en secreto hoy vive entre los dos Música Hoy mi cruda realidad es no poder tenerte como aquella vez Trato de disimular pero vuelvo a extrañarte una y otra vez Quien se iba a imaginar que a probar de tu cuerpo me iba a enamorar Perdería la razón sabiendo que otro abrazo me roban tu piel Música Y así no se fue Música ¿Quién lo diría mi amor? Música Penelo Penanín y los amigos de Shipper Música Y aunque pase el tiempo Aún no he podido borrarme tus caricias Tampoco es solo a ti Que daba tu corazón Aquella noche Perdido según amor Inexplicable Música Ay amor Un amor Inconvencionable Música Oye eso Melanie del Carmen Música Que cruel es mi destino Que me ha cambiado todo He perdido el amor Que tanto había soñado Hoy me toca perder Y mucho la extrañé Deseo que seas feliz A donde vayas Música 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 Que vuelvan los suspiros No quiero extrañarte Quiero de esos besos Nunca imaginé perderte Y ahora no te tengo Que vuelvan los suspiros La noche de pasiones No quiero estar vivo No tengo razones Música Se quedaron en razones Para amarte mi amor Música 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 Aunque ya no estarás conmigo Sé que recuerda lo que vivimos Este secreto quedará guardado Y nunca nadie sabrá lo que hicimos Porque el que come callao No se muere de hambre Música Aunque ya no estarás conmigo Sé que recuerda lo que vivimos Este secreto quedará guardado Nunca nadie sabrá lo que hicimos Ay Lo que hicimos Ay mami Música Como casas esas notas del acordeón Música Estas son Las estrellas del ritmo Música Nueva temporada Volumen 2 J.D. Estudios La marca Jajaja Música 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 Música